El mando de la décima zona naval de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mantiene activo el plan local de contingencia para combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras substancias nocivas en el mar debido al derrame de combustóleo producido por la volcadura de una pipa en un puente sobre el río Balsas. La activación del plan local de contingencia se realizó tras haberse informado sobre la volcadura de la pipa de doble remolque a la altura de la autopista siglo XXI sobre el puente Dr. Ignacio Chávez, el cual transportaba 29.500 litros de combustóleo y que derramó el producto sobre el río. Ante ello, personal naval realizó un sobrevuelo en el lugar de los hechos y detectaron presencia de hidrocarburos, por lo que se procedió a la recolección y limpieza de flora y fauna en el lugar. Se convocó a los integrantes del plan local de contingencia integrado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Administración Portuaria Integral, Capitanía del Puerto, Protección Civil, Bomberos y organizaciones privadas para evaluar y controlar dicho derrame. El plan local de contingencia para combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras substancias nocivas en el mar se activa cuando en las aguas marinas de jurisdicción nacional ocurre un incidente contaminante que provoque derrames y afecte al ecosistema marino. El control y combate de esos incidentes comprenden operaciones de confinamiento, recolección, disposición de hidrocarburo y limpieza para ayudar en la restauración ecológica de las áreas afectadas y en casos especiales se aplican tecnologías en respuesta alternativa. Hasta el momento el personal de las distintas instituciones continúa en las labores de limpieza y restauración del área donde ya fueron colocadas barreras de contención y se mantiene un seguimiento y control del derrame.